bien este mira eh lo primero que tenemos que aprender como está ahí en la guía eh eh las propiedades de algunos elementos en este caso del del formulario por ejemplo nuestro proyecto vamos a crear un formulario de bienvenida ¿No? Entonces para eso eh vamos a dar algunas propiedades a nuestro formulario ¿No? Las propiedades se ven aquí acá dice propiedades por defecto ya están aquí y este es el explorador de soluciones donde encontramos nuestro formulario y aquí se van a ir colocando todo lo que podamos eh otros formularios que podamos insertar o de repente otro tipo de archivo ¿No? Entonces aquí en las propiedades si es que no te sale la ventana propiedades puedes presionar F4 o acá en menú ver debe estar también ¿No? Acá lo buscas por acá debe estar cuadro de herramientas eh es este de aquí que ahí lo vamos a ver ventana de propiedades o F4 ¿No? Eso es ahí está. Entonces las propiedades más importantes de un formulario son por ejemplo eh para poder eh ver mejor las propiedades aquí donde dice alfabético y a partir de ahí ya se van a ordenar en forma alfabético menos la propiedad name ¿No? La propiedad name es la propiedad que le va a dar un nombre al formulario siempre se utiliza en programación una abreviación ¿No? Por ejemplo si un si es un formulario coloco F R M de formulario y luego el nombre no es necesario pero si se utiliza esta forma de darle nombre a los sujetos voy a colocarle bienvenida ¿No? Ese es el nombre esto no se va a ver en el formulario se va a ver cuando se programa. Luego tenemos la propiedad eh bad color que te permite darle color a nuestro formulario un color de fondo miren ahí está repito bad color que nos permite dar aquí un color el color que tú desees ahí está con un color hexadecimal también vamos a darle un color clásico de acá. Bien luego también tenemos el background imagen que te permite darle un fondo una imagen a tu formulario eh para darle la imagen se hace clic en esos botoncitos y acá se escoge importar y buscas la imagen ¿No? Acá debo tener algunas imágenes ahí está por ejemplo aquí y ese ok y esa imagen va a estar como fondo del formulario se va a repetir la imagen por acá hay una propiedad en la cual permite que la imagen encaje en el formulario por acá vamos ahorita a verlo por acá center o stretch ¿No? Este es background my layout stretch se va a centrar la imagen en el formulario ¿Bien? En este caso lo voy a quitar no quiero una imagen lo borramos ya está lo borras nada más ya me voy a quedar con el color luego viene eh la propiedad control box la propiedad control box es la propiedad que nos permite activar o desactivar estos botones de control cuando está en true eh se ven minimizar maximizar cerrado si tú le quitas o lo colocas en false lo va a desactivar ¿No? también puedes hacer doble clic sobre la propiedad doble clic a true doble clic false así ¿No? También podemos activar y desactivar ¿Bien? Eh luego el cursor también el el puntero normalmente cuando está encima del formulario es en la flechita blanca pero aquí tú puedes escoger qué flechita quieres que se visualice cuando el puntero está sobre el el formulario pero ahorita no se va a ver ¿Ya? Para poder ver el formulario eh o ejecutar el formulario y poderlo ver como programa o aplicación se tiene que hacer clic aquí en este botón y ahí se ejecuta el formulario ¿Ven? a ver ¿Ven? Errores de compilación a ver voy a ver eh qué error es un momento a este visual está sin este error a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver